1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chicos, ves. ¿Vamos? Sí. Vamos. ¿En qué mano? Ey, se ha vuelto veniendo, me le he hecho las manos ahora, si me ha cuidado. Es verdad, eh. Sí, sí. Vamos a hacer eso. A ver. ¿En qué mano estabas? Hola, hola. Vamos. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, turrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Saba! ¡Vamos!